Pisa, pero continuando con más noticias. Evelyn Morataya, ex primera dama de la nación y ex esposa de Alfonso Portillo, confirma por medio de su cuenta de Twitter su salida del partido Todos. Se desconoce aún los motivos de su salida, pero dejó claro en su mensaje en la red social que dice de esta manera, en mi vida siempre me he esmerado por hacer lo correcto y no pienso sugerir o fomentar la noción de nepotismo con mi participación política. Estaremos ampliando esta información más adelante. En sus pantallas pueden ver el tuit emitido por Evelyn Morataya.